Sí, así es, me encanta el agua. Toma agua de una botellita y le pongo una gotita de limón y le encanta la menta. Qué divino. Mira, le voy a poner las gotitas, esta que te mandé. Ah, sí, ya las probé. ¿Sabés cómo es? Un chorro. Sí. Apretás y lo que sale es un chorro. Así está dosificado un chorro. Bueno, ya estoy en vivo. Hola, ¿cómo están todos por aquí? Me agarraron tomando agua. No sabía que ya estaba en vivo. Muy bien, sí, ya está en vivo. Aquí estamos contentos. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a ver si siguen entrando. Bienvenidos. Este es el segundo turno de la capacitación de negocios. Entonces, algo pasó hoy con la hora. Tal vez era las 8, Xiaomi, y yo entré a las 7, pero para mí era las 7. El cartel dice las 7, todos a las 7. 5 enchenadas decía también. ¿Verdad? Sí. Claro. O sea, así que no sé, bueno. Pero te estaba contando, para todos los que luego van a ver esto en el grupo de Facebook, lo que tiene de maravilloso esto es que, en primer lugar, lo grabamos. Hola, estamos en el segundo turno de el martes 24 de noviembre. Ay, qué rápido que pasa el tiempo, señor. Y bueno, estamos empezando con este sistema, integrando un sistema que hoy lo vamos a explicar muy bien. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. La reunión así terminamos en menos de una hora. Porque como vas a poder ver la grabación de la anterior, entonces hay cositas. En el segundo turno vamos más corto, como es de noche. Y ya hicimos el primer turno, pues decimos otras cositas y vamos un poquito más rápido. Entonces, ¿qué pasa con estas clases que estamos dando? Estos talleres en realidad, porque son interactivos. La gente opina, habla, pregunta. Toma teta todavía, ¿sí? Le voy a poner silenciador. Yo te silencio, ¿ok? Dale, ya está. Bueno, muy bien. Entonces, claro, es chiquito. Ay, chiquito, se trepa como un monillo, qué divino. Ay, qué cosa mapa. Bueno, muy bien. Yo te saco la cámara y tú la pones cuando tú quieras, ¿ok? Cuando vas a hacer una pregunta o algo, tú la pones. Muy bien. Entonces, aquí estoy. Igual no salen los que no están en cámara en la grabación. No sé por qué. No salen. Aparecen solo las personas que tienen videos. Si no, no aparecen. No me pregunten por qué. No lo sé, pero eso es lo que sucede. Así que le estaba comentando a Xiomara. Xiomara Quevedo, de Ensenada, de Baja California. La han visto muchas veces en los reconocimientos porque siempre inscribe muchas personas. Es muy emprendedora. A pesar de que tiene niños, casa y otro empleo. Pero de cualquier manera ella se las ingenia. Que algún día le vamos a preguntar. A ver, Xiomara, cuéntanos cómo haces para hacer todas esas cosas en tu casa, en tu otro trabajo y además estás compartiendo. Y a veces se ha inscrito hasta cuatro y cinco personas en el mes. Así que, Xiomara, súper felicitaciones por tu enfoque. Porque eso se llama enfoque, actitud. Entonces le contaba a Xiomara, que ella no ha podido entrar a otras reuniones, que esta es una secuencia los martes. Son una secuencia. Esa secuencia empieza con por qué ya un living, por qué tener un negocio desde casa, por qué diversificar ingresos. Y luego le ponemos los ingresos del año pasado. La declaración oficial de ingresos del año pasado. No la han hecho todavía en mexicanos. La tenemos oficial en euros y la tenemos oficial en dólares. Nosotros la pasamos para mexicanos, pero creo que legalmente no se puede hacer eso. Así que no lo vamos a hacer más. Le avisa Stephanie que tiene que ser la declaración oficial del Ministerio de Hacienda de cada país. Que eso es lo que Young Living quiere que compartamos, lo oficial. ¿Qué es lo que ganaron los distribuidores de Young Living? ¿Qué ganaba un distribuidor? ¿Qué ganaba una estrella? ¿Una estrella mayor? ¿Verdad? Un ejecutivo, un silver, y así sucesivamente. El promedio. ¿Quién fue el que ganó más? ¿Quién fue el que ganó menos? ¿Y cuál es la media? Para que ustedes vean las posibilidades impresionantes de ganar dinero caído. Yo comentaba hoy, o no sé con quién, hablando en privado también con otra persona que tiene un cargo muy, muy importante en una empresa. Yo le decía, bueno, pero con todo lo que tú haces seguro que tú ganas como 10.000 dólares por mes. No, 10.000 dólares le dije yo. Y me dijo, ¿en qué? ¿En el semestre? Yo le dije, no, en un mes. Y me dijo, no, me dice, pero no para nada. Le digo, pero si tienes 20 años, 25, 30 en la empresa. Ah, no, dice, pero yo lo más, lo más que cobro son 2.500 dólares. Y no saben todas las responsabilidades, personales, cargo, tareas, manejo de dinero. Bueno, y la persona además tiene una carrera, creo que es abogado, contador. Yo le dije, oh my God. Bueno, nosotros, un platino, recién empezamos en platino, hace 6.000, 7.000 dólares de comisiones por asesorar en forma profesional a la gente. Y luego va subiendo a 10.000, 12.000, un diamante está en 10.000, 12.000 dólares por mes que te lo depositan en el banco. Imagínate todas las cosas que se puede hacer con ese dinero, maravillosas. Dejar de trabajar en otro empleo, tu marido deja de trabajar, y empiezan una vida nueva, completamente una vida nueva que a veces a la gente le cuesta imaginársela. Cuando uno le habla de los mercadeos de redes a las personas, las personas se creen que es porque uno los quiere meter. Pero en realidad, además de que uno sí los quiere introducir en el consumo y en el negocio, obviamente, cuando vos ves sobre todo gente que sabés cómo vas a consumar, muchísima gente, Justino que está acá, que recién empezó pero nunca falla a venir a las reuniones, este sonero, ¿verdad? Cuando vos ves gente así, vos deseás que esa persona lo logre. O sea, logre tener paciencia. Eso es todo lo que tienen que tener ustedes. Paciencia para seguir, 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 encontrar, ah, entonces esto se puede hacer así, ah, bueno, entonces esto lo voy a hacer de esta manera. Y seguir enfocados para ir subiendo a Estrella Mayor, y con el Silver Bound rápidamente van a ir generando dinero extra. Hasta llegar a tener un retiro de lujo. Porque esos retiros, muy difícil, salvo que seas un inversionista, o que tengas una empresa grande, o que puedas comprar varias cadenas de McDonald's, Starbucks, o todas esas franquicias. Y Unliving es una franquicia. Es exactamente como una franquicia. Solo que, solamente con 3.000 pesos mexicanos, 200 dólares. Imagínense, es una franquicia con eso. Y además, en estas otras franquicias, vos tenés que aprender, viajar e invertir para aprender cómo funciona la franquicia. Mientras que aquí, nosotros, te vamos enseñando cómo lo podés hacer. Y lo vas insertando en tu vida cotidiana. Entonces es maravilloso. Bueno, y después la segunda clase que tuvimos, otro martes, fue Cambiando Creencias. Somos Energía, Cambiando Creencias. Entonces vimos todas las creencias del dinero, de los miedos. Miedo a hablar, miedo a exponerme. Miedo a no poder qué hacer con toda esa gente. Miedo a que la gente no te siga. Miedo a lo que la gente diga. Miedo a cobrar. Miedo, bueno, muchísimas, ¿verdad? Luego vimos cómo generar confianza. Y hablamos del desarrollo de la generación de confianza. Y cada persona que participó, que ese día participaron muchas, fueron diciendo, bueno, yo, a mí me inspira confianza. Esto, 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 esto. Y fueron haciendo una definición maravillosa de confianza. Y ese día también vimos la duda sobre el silver bound. Que lo tenían que estudiar previamente. Y preguntaban, ¿y puedo hacer el silver bound de estrella mayor si no hice el de silver? ¿Y puedo hacer el silver bound de ejecutivo si no hice el de estrella mayor? Y sí puedes, sí puedes. Tienes que llegar a un nuevo rango. Y el día que llegas a un nuevo rango, se dispara el silver bound del nivel siguiente. Entonces, sí que puedes hacerlo. Muy bien. Y el cuarto encuentro que tuvimos fue conectando nuevas personas, ¿sí? De distribuidor a silver. ¿Cómo es ese camino en que primero se ve el distribuidor, estrella, estrella mayor? Siguiendo el silver bound, lo ves perfecto, el caminito. Este, como escaloncito que va subiendo, ¿verdad? Y cómo conectar nuevas personas. Y ahí vimos cómo conectar a la gente. Cuál es el mercado caliente, el mercado tibio, el mercado frío. Cómo le hablo a la gente. Cómo le hablo a la gente sin cansarla, sin agotarla. Todo eso vimos en ese cuarto taller. Y en el quinto taller vimos el arte de conseguir una entrevista. Que fue la anterior. Cómo hablamos, cómo llamamos a la persona. Y decimos, bueno, mira una cita de mañana, de tarde, entre semana, el fin de semana. Cómo generamos en la conversación. Ayudamos al cerebro de la otra persona a concretar una entrevista. Después vimos formas de comunicación. Vimos el tema de la historia personal. Ese día empezamos con la historia personal. Vimos cómo la historia que tú tenés que contar de tu negocio es tan importante para vender. Y hoy es el de si emocionas, vendes. Y cómo presentar el kit. Todas las herramientas que tenemos para presentar un kit. Y les voy a mostrar una presentación. Está por ahí, Xiomara. Cada tanto yo menciono a las personas que están. Porque es una manera de mantenerme vinculada con las personas que están en la reunión. Vamos a ver si hay alguien también allí. Les voy a mostrar, les voy a compartir mi Canva. Aquí. Mi Canva, mi Canva. ¿Qué pasó acá? Mi Canva. Y les voy a hacer la presentación desde mi propio Canva. Que ustedes también lo van a poder hacer. Ya tuvimos dos cursos de Canva. Vamos a tener el tercero o los primeros días de diciembre. Que los ha dado Stephanie. Que la gente tuvo una respuesta impresionante. Quedaron encantadísimos. Hay algo que se está golpeando. Mientras se abre mi presentación. Voy a ir a ver. Hay una cuarta con una limpieza. Y que puse un discusor linterna en mi dormitorio. Con lavanda naranja y naranja. Para que cuando yo llegara estuviera. Ya me bañé antes de la reunión. Para ya estar siempre relajada y lista. Para irme a dormir. Bueno, muy bien. Entonces acá dice. Si emocionas, vendes. ¿Sí? Si emocionas, vendes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que vimos la vez pasada. Que si emocionas con tu historia. Si cuentas tu historia. ¿Sí? La persona conecta. La persona se interesa por tu producto. Y no solamente por tu historia personal. Sino que el desafío que yo les puse a las compañeras fue. Crear historias de cada aceite. En lugar de decir. La lavanda es la molécula. La lavanda tiene tal y cual cosa. Yo soy una contadora de historias. Ustedes saben que yo soy de ponerme a contar historias. Sí. Y ustedes saben que gente que me de años, de años que me seguía cuando yo usaba el canal de YouTube. Ahora lo he abandonado hace mucho el canal de YouTube. Vamos a ver si lo retomamos. Me decía. Me decía. ¿Sabes qué? Me acuerdo de la historia que tú contaste. Siempre me mencionaban las historias. Siempre me decían. Me acuerdo de la historia que contaste del limón. Me acuerdo de la historia que contaste de todo. Siempre me hablaban de las historias. Porque las historias. Vos no te vas. La persona no se va a acordar de lo que le dijiste. No se va a acordar de los detalles. Pero se va a acordar de cómo se sintió cuando tú le estabas contando la historia. ¿Están conmigo? ¿Dónde está Simónita? A ver, chatear. Ah, bueno. Pero es que yo no puedo leer el chat. Así que ustedes agarren el micrófono y háblenme. Si Omar, a tomar el micrófono y decir. Ah, sí. Me parece que es cierto. Sí, Lilian. Yo estoy aquí. Estoy escuchando. Y precisamente lo que comentas de las historias. O sea, yo creo que mayor información es más que nada la vivencia que has tenido con los aceites. De qué manera lo has sido haciendo parte de tu día a día. Más que explicar de qué es, de dónde viene, qué contiene, sino el que lo vivas. Y eso además está por todos lados, Xiomara. Le podés pasar el gráfico y ya lo miras. Así es. Pero pues no hay como que el resultado, ¿no? O sea, ¿por qué lo uso? ¿Por qué te lo estoy platicando? ¿Por qué te lo estoy recomendando? ¿No? O sea, los resultados que se obtienen. Exacto. Y la verdad, uno de los aceites primordiales que tengo yo es de limón. Por lo que viví, por los resultados que nos dio. En cierto momento les platiqué que eliminó tres quistes de la tibia en la perna de mi mamá. Unos quistes súper viejísimos, ocho años con ellos que ya le empezaban a molestar. Y en tres meses, Lilian, tres meses, se le desaparecieron los quistes usando solamente limón. El tema con eso es que justamente es una enfermedad. Y una de las cosas, cuando estuviste en las reuniones anteriores, pero te cuento. Aquí tenés, en la página 21 y 22 del RAIS. Este lo tenés, ¿verdad? Sí. Sí. Y lo tenés impreso. Bueno, yo te reto, las otras compañeras ya lo hicieron, pero como vos no pudiste participar, yo te reto a que llenes esto y crees tu historia personal. Estamos haciendo tres historias. Una de 30 segundos, una de un minuto y otra de tres minutos. Depende del tiempo que tengas, vas a contar más o menos. Pero fíjate que no pudimos en nuestra historia personal hablar de enfermedades, entonces tenés que ser creativa. A ver cómo contar. Por ejemplo, como ese no fue el principal foco de qué te pasó a ti, ¿cómo contamos una historia? La historia personal nuestra, que es como empieza una presentación. Hola, yo soy Lilian, soy de Uruguay, tengo 63 años, hace muchos años que uso aceite. ¿Sabés qué hacía antes? Yo, Mara, decía, porque yo antes tenía una escuela de tata. Porque a veces el ego de uno y la ansiedad de contar, y uno quiere contar todos los detalles, y eso aburre, cansa al cerebro de las demás personas. Entonces tenemos que ir al punto, por eso la compañía nos pide que sea de 30 segundos. Y en la fiesta de fin de año, que tenemos el 12 de diciembre, vamos a hacer una especie de maratón de historias, pero todas tienen que ser de 30 segundos. ¿Verdad? Porque le vamos a cortar el audio a los 30 segundos. Ustedes que lo tiró peón. Entonces acá te dice, ¿ves? Al final resúmela en 30 segundos. Todas están, lo que están haciendo justamente es eso. Es probando. La graban y les sale como de dos minutos. Bueno, la chica, la vuelven a escribir. Trabajar con tu historia personal. ¿Cómo te vas a presentar para que la gente te compre? Y te compre a ti, Xiomara. No solo te compre el producto, te compre a Xiomara el producto, los resultados del producto. O sea, compre todo el paquete, ¿verdad? Entonces, y no diga, ah, me encanta lo que me dijo Xiomara, pero me voy a escribir con la vecina de al lado, porque no sé qué. Sino que compre todo, ¿verdad? Entonces, simplemente es cómo armás esa historia de todo lo que te pasó cuando ya un living. Cómo tú eliges, qué partes eliges, que sean poderosas, que sean motivacionales, que sean emotivas, que sean reales, por supuesto, y que cuenten una historia. Entonces sería así. Porque esa de los dentistas, del resfrío, de las abejas, eso vas a tener montones. Pero ya cuando estás sin confianza con la persona, si se da, le podés compartir eso, ¿verdad? Pero cuando estás presentando, haciendo una presentación por Zoom, por WhatsApp, hablando con la persona en el teléfono, como sea, ahora vamos a ver todas las formas que tenemos de presentar el producto, vas a empezar con tu historia personal. Eso es lo que nosotros le estamos enseñando a las compañeras. Entonces, bueno, yo soy Xiomara. Entonces después, a partir de ahí, te saltás todos los detalles. Si no, no te da 30 segundos o un minuto. Te va a dar un mundo de tiempo. Sí, pero es que yo vivía, no sé dónde, y luego me mudé, y luego, ¿me explico? Entonces, sí, yo sé que tú tuviste una situación de vida muy especial con un niño, que ahora es un ángel, pero no te llegó ya un living en ese momento. Entonces, eso no sería pertinente contarlo. ¿Me explico lo que te quiero decir? Como es la historia, es en el momento que te llegó ya un living. Es, yo me llamo Xiomara, vivo en Ensenada. Por ejemplo, si vos querés introducir que te mudaste y que te ayudó ya un living, vos decís, ahora vivo en Ensenada Bajo California. Cuando tú decís, ahora, o hace poco me mudé a Ensenada Bajo California, no importa que digas dónde. Ya cuando entras en confianza o al final de la reunión, te dirán, ah, dijiste que te mudaste, ¿de dónde vivías? Ah, yo también soy de ahí, papá, papá, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando presentás, tiene que ser breve, dinámico, específico. Entonces, se dice, primero te presentan, se presentan, luego dicen un problema, una situación o algo que ustedes querían solucionar, conocieron los aceites, solucionaron el problema, y ahora lo introduzco en mi vida para compartirlo con ustedes. Por eso estoy aquí presentando este kit, porque he decidido dedicar parte del tiempo de mi día en compartir con otras madres, estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí o mí? Faustino, Justino, no sé quién me está escuchando. Estoy diciendo lo que se me ocurre, ¿verdad? No sé cuál será exactamente la historia que vos vas a contar. Entonces, o yo me llamo Justino, vivo en República Dominicana, trabajo de tal cosa, y estaba falto de energía, cansado, continuamente cansado, me costaba mucho sobrellevar las ocho horas de trabajo, y un compañero me habló de los aceites de Young Living, y me dio a probar, y yo sentí, y luego compré el kit, y luego me cambió todo, y guau, qué emocionado estoy. Y entonces ahora los comparto. ¿Me explico, Xiaomi, cómo es lo de la historia personal? Sí. A ver si anda por ahí, Xiomara. Es así, es cortita. Es corta, breve y poderosa. Es, yo me llamo tal, yo tenía tal situación, o sea, ahora, si esa situación fuera una diabetes, un cáncer, un artritis, yo tengo que encontrar la manera de no mencionar la enfermedad, porque eso no está permitido. Entonces, yo lo que hago es encontrarla. Es más, si menciono la enfermedad, vendo menos. Porque si menciono la enfermedad, la gente va a decir, aceite, medicamento, solo para cuando estoy enfermo. Entonces, me encontré el otro día con una señora, que se inscribió conmigo hace 10 años, y me dice, todavía me quedan aceites, y me muestra la foto. Y me dice, bueno, es que ya debe estar vencido. Le digo, no, amor, no se vencen los aceites. Pero 10 años. 10 años. Dice, bueno, lo que pasa es que cuando hicimos el curso de gota de lluvia, era para la gente que tenía la columna desviada, y como yo no la tenía desviada, ¿entiendes lo que quiero decir? La asociación de la gente con la enfermedad. Entonces, por eso es muy, muy importante ofrecer el producto para el bienestar. Cuando lo ofrezco para el bienestar, y cuando cuento una historia de bienestar, entonces entra dentro de todas las posibilidades. Le puedo ofrecer el kit a todos los vecinos, a todos los amigos, al médico, al contador, al abogado, a la persona más saludable del mundo, a la persona que sale a correr todas las mañanas, que está divino de cuerpo, que no tiene ningún problema, que está, que tiene hasta, está marcados los, ¿cómo se llama? Los cuadritos. Se lo puedo ofrecer, porque no le estoy ofreciendo algo para él que está enfermo, estoy ofreciendo salud vibrante, mantener salud vibrante, estado de ánimo, etc. Entonces, la historia personal es muy importante estudiarla y armarla. Les digo que vende. Y la historia del kit, pueden crear una historia para su kit. Ah, bueno, es que yo les digo que entonces yo me pasaba tal cosa, y entonces una abeja le picó a mi hijo, entonces yo le puse lavanda, entonces mi esposo le dio la lavanda, y esa noche durmió maravillosa, y dije, uy, qué maravilla la lavanda. Entonces me puse a estudiarla y vi, entonces contás una historia, y la gente se engancha con tu historia. En lugar de decir, bueno, la lavanda, pero además de los testimonios, ver cómo podés crear historias. ¿Sí? Ese es el reto que yo les puse, y que se informen de lo que es storytelling, o sea, ser un cuentacuentos, y vender contando historias. Un famoso educador de marketing dice, lo veíamos en la presentación anterior, la gente ya no quiere comprar productos, compra historias. Por eso las marcas hacen todo, acuérdense, las propagandas de Coca-Cola. ¿Vos ves una propaganda de Coca-Cola? ¿Y vos te querés comprar la felicidad entre la botella de Coca-Cola? Las propagandas de Coca-Cola son maravillosas, las propagandas de, no sé, de los perfumes, de los perfumes, que es todo como una historia, no sé qué, que no sabés ni de qué te dan. Tocan un sentimiento. Exacto. Ni siquiera tiene que ver con el producto. ¿Viste que a veces no tiene nada que ver con el producto? Es toda una historia de amor, y aventura, y al final resulta que el tipo estaba corriendo con los zapatos Nike. Entonces dice, enfocan para abajo, él se saca los Nike y dice, Nike, otra forma de vivir. Y se terminó, y vos te querés morir y comprarte esos Nike. Porque querés vivir esa aventura que viste ahí. Y a veces las publicidades son larísimas. Son de cinco minutos, seis minutos, y pasan cosas, ¿verdad? Y ves a un muchacho que se trepa por las paredes, y que se besa a una chica y sale corriendo, y era por unas zapatillas, o por unos pantalones. Lo que sea. De repente no tenía que ver. Bueno, ese tipo de historias nosotros tenemos que empezar a aprender a contar. Esas cosas son muchas veces las que contamos a través de redes sociales. Un video, contamos una historia de nuestro niño, mostramos a nuestro niño, cuando nuestro niño está jugando con los frascos y los grabamos. Es una historia preciosa, a la gente le encanta. Entonces, nuestra historia personal, el resumen debe ser breve, sincera, motivadora, auténtica. ¿Vos ves bien lo que dice acá para leerlo tú? ¿Ves bien lo que dice la pantalla? Está la señora sentada, tomándose un tecito, con un difusor, view drop, ¿la ves? Sí, sí se ve, Lilian. Bueno, entonces yo lo leo, no te preocupes. Hoy lo leían las compañeras, esta historia puede inspirar a muchos. Elige las partes más poderosas de tu historia, cuando ya un living, para contarle a los demás. Elige qué es lo que le quieres contar a los demás. Nada que sea tristeza, nada que sea problema, cosas, sí que sea real, pero, nada que sea un drama, quiero decir, que la gente no se ponga a llorar la historia. Porque después que llora nadie va, no es que la gente quiera comprarla, después que lloró. ¿Cómo modulamos esa historia? Por eso, les desafiamos a que la escriban. La escriban y la lean, y cuenten el tiempo que les lleva, y que se miren al espejo, y hagan movimientos. Bajen la voz, suban la voz, ponan caras, y ustedes no saben lo que pasó, y me pasó esto, 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 otro, y fue maravilloso, y entonces yo, y entonces fue, pasó esto, ¿verdad? Y contás un cuento y una historia. Entonces ya le empezaste a vender el kit, solamente en las primeras 30 segundos, cómo entraste, qué tenías puesto, cómo fue tu actitud, si olé rico, y todo eso que vimos en las reuniones anteriores. Entonces, y que ellos también sientan que pueden vivir esas mismas experiencias, ¿no? Fíjate tu historia personal, y las historias sobre lo que pueden vender. Hoy yo había puesto algunas cosas, y ahora le agregué lo que las compañeras del turno, del primer turno, me propusieron agregar. Fíjense, ustedes pueden vender en ese kit, superación personal, alegría, soluciones, esperanzas, alivio, alivio, esa palabra alivio, abarca una cantidad de cosas. Alivio es alivio de músculos, alivio es alivio de angustias, no necesitas decir cosas, con decir alivio, alivio, limpieza, limpieza en todos los sentidos, tranquilidad, energía, relajación, aromas, una vida más tranquila, mejor humor, ánimo más elevado, piel más saludable, diversión, gratificación, autoestima, mayor deseo sexual, niños más relajados, y más concentrados en su escuela, ahora que tienen que estar en casa la mayoría, mascotas saludables con menos estrés, en lugar de que estén todo el día ladre, que ladre, que ladre, porque están un poquito agobiados, que está toda la familia en la casa, y están un poquito tensos. Terapeutas, integrando aceites, terapeutas de todas las otras ramas, porque los aceites se integran digno con cualquier terapia. Hoy agregamos esto con las compañeras, apoyo a las articulaciones y a los músculos, memoria, poco concentración, y eso lo dijo Patti, y una compañera de Cataluña dijo paz interior, porque a mí me dio mucha paz interior los aceites. Ella me decía el otro día, Nuria, yo no hubiera podido, no sé cómo hubiera pasado todo este proceso de ocho meses en España, con la pandemia, y yo no me hubiera encontrado con él. ¿Tienes un poquito ese pensamiento? Los que están en sala, tienen un poquito ese pensamiento de sentir, wow, ¿qué hubiera hecho yo? Ay, Angeli, que pudo venir, qué bueno. ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo me hubiera llevado adelante yo todo esto sin, sin a un living? Yo pienso, yo sola, sola, bueno, en Europa estaba con mi hija, pero apenas abrieron un vuelo me vine, porque perdía el derecho de ser mexicana, perdía la parte de, si yo me quedaba en España, estaría todavía en España, ya no hubiera podido prácticamente salir, entonces hubiera perdido este, todo un proceso que estoy haciendo en mi directorio. Así que bueno, les sigo contando. ¿Cómo te fue Angie con tu historia? Ya estamos pasando a otra etapa, ¿no? Ya vimos que 21 y 22 está la historia, ¿cómo te fue con tu historia Angie? Muy buenísimo, buenísimo, porque de ahí surgieron muchas ideas, ya las anoté toditas, y las voy a poner en práctica. Es que es un trabajo personal. Escucha. Sí, maravilloso, primero porque bueno, uno va venciendo ese miedo y esa, que lo limita, yo dije bueno, hay que comenzar a darle, a darle, para ir soltando la lengua, para ir soltando, conectando las historias, y que la gente se vaya conectando con las cosas, pues, y vencer los mismos miedos, porque realmente es el miedo lo que uno lo detiene, pues dije bueno, si tantas personas lo hacen, bueno, porque yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Exacto, exacto. Vivir, hoy no empezamos con la conexión, miren, que siempre hago una conexión, vamos a poner los aceites, ok, yo me puse balo, sobre todo para tener la paz y la calma, todos los aceites que tengan, los que les gusten de las emociones, lo que es vivir, harmony, tranquilo, pisar y calma, y además ahora para dormir ya, cosas bien relajantes, apoyamos bien los pies, en el piso, en el lado de la punta, bueno, voy a prender el difusor, yo tenía mi difusor encendido, pero bueno, como ustedes saben, se fue la electricidad, cuando somos mamá, como el caso de Xiomara, cuando tú te relajas, se relajan los niños, muchísimo, entonces, experimenten eso, como madre, como abuelas, ver cómo ustedes, le pasan esa relajación, a ellos, ¿verdad? A veces dicen, estos niños están inquietos, entonces yo les sigo el ritmo, pero prueben ustedes, a cerrar los ojos, mientras el niño les salta arriba, por lo menos los niños se dan súper inquietos también, como todo niño saludable, y entonces ustedes se relajan, relajan, se relajan, se relajan, y ustedes van a ver que el niño empieza a moverse menos, se mueve más lento, porque están unidos completamente, energéticamente a esa niña, sobre todo a la mamá, sobre todo no, la mamá, el papá no está unido, el papá tiene otras conexiones, ¿verdad? que las puede generar, pero la mamá está unida completamente con un cordón, a su hijo, y si se relaja, va, y nosotras, como líderes en un grupo, estamos unidas a un cordón que se ha generado de otra manera, con nuestra organización, o sea que si nosotras nos conectamos, y tiramos hilos de luz, son como esos cordones invisibles, que nos van a unir a esas personas, a las que inscribimos, si no han comprado más, les enviamos, las conectamos, a las que van a llegar este mes, y el mes siguiente, sin ninguna duda, las conectamos también, tiramos hilos invisibles de luz, hacia toda nuestra organización, y hacia las personas que aún no han llegado, háganlo todos los días, y van a ver, es muy bonito, y que las personas las van a empezar a llamar, para reactivarse, van a ver que sí, bueno, yo les quería recomendar, dos páginas de RAISE, para que les presten atención esta semana, una es la página 24, que dice, construye tu comunidad, para que ustedes vean ahí, contesten las preguntas, y se vayan orientando, en qué puedo contribuir, a la gente que me rodea, cuando ves tu círculo de contactos, ¿cuál es la edad promedio de tu círculo de contactos? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus intereses? ¿En qué punto de su vida se encuentran? O sea, ¿cómo tú les puedes apoyar? ¿Qué historias necesitan escuchar ellos? De los productos, del kit, de tu vida, para poder decidir tener este kit, que les va a ayudar tanto a ellos, tanto, tanto, tanto. Así que, si se animan, les pongo el reto, de que trabajen con la página 24, ¿se animan? A Xiomara le estoy dando más, porque le estoy dando la historia, así que no te preocupes, por lo menos trabaja con tu historia, que eso es un trabajo, espectacular Xiomara, espectacular. ¿Te animas Angie a trabajar con la página 24, y responder las preguntas? Claro, claro. ¿Sí? Claro, les dejas avanzar, van a conectarse y avanzar, ir logrando, todos los días, como digo yo, dos milímetros a la vez, cuando tú ves al final del mes, has sumado bastante, y cada vez serán más milímetros y más. Claro que sí. Entonces, aceptas el reto de la página 24, ¿verdad? Ok, aceptado. Bueno, y después, en la página 25, está el sistema RISE, ¿qué quiere decir RISE? Acá lo está mostrando la pantalla, quiere decir reach out, quiere decir alcanzar, lograr, alcanzar, conectar, y nosotros lo traducimos a conectar, porque la palabra conectar personas nos encanta. Luego la I es inspire, inspirar a la gente, o sea, la inspiro con mi historia, la inspiro con mi aroma, la inspiro con mis actitudes, con el cambio de mis actitudes, la inspiro, las inspiro, si antes me veían súper nerviosa, y alterada, y ahora me ven más serena. Lili, ¿qué te ha pasado? Te veo tan tranquila, y tan sonriente, no sé, tenés como otra luz, qué bonito tenés el cutis, esa cosa me dice la gente de Uruguay muchas veces, que no me veo durante mucho tiempo, ah, sí, no, son, es que mi vida ahora con, con Young Living, bueno, ahora ya tengo 12 años que tengo Young Living, pero yo siempre digo lo mismo, porque la verdad, ¿verdad? Ah, bueno, es maravilloso, porque sabe, claro, los productos que uso, son tan lindos, entonces yo inspiro, si Omara inspira, tú inspiras a otras personas, y sugerimos productos, le sugerimos el kit, y cuando le sugerimos el kit, porque le sugerimos el kit, contamos una maravillosa historia sobre el kit, que cada una de ustedes se va a construir, muchas historias diferentes, hablando sobre el kit, y también le van a agregar otros productos, porque ustedes le pueden decir, mira, lo que pasa es que yo veo que además del kit, tu mamá, le vendría muy bien tal cosa, tu papá tal otro, y le pueden agregar a la primera compra más cositas, no tengan temor de sugerir, luego la persona verá si lo puede pagar o no, pero ustedes sugieran, porque muchas veces, por no sugerir, las personas se pierden de ganarse regalos, de 190 o de 150 pb, y luego, cuando la persona decide, luego de 3, 4 interacciones, más o menos, acuérdense, no es de la primera interacción, entonces ustedes no se desanimen, si se prepararon toda una presentación, y la persona le dice, ah bueno, lo voy a pensar después, no pasa nada, la persona necesita 3, 4 interacciones, para decidirse, quiénes se deciden desde el principio, esto no lo vimos hoy, quiénes se deciden desde el principio, los rojos, las personas de carácter dominante, los que les gusta que todo sea breve, rápido, van al punto, y le interesan los resultados, las personas dinámicas, lo tienen en el primer material, que yo les envíe, de las 4 personalidades, y los 4 colores, entonces, esas personas en general, se deciden muy rápido, una o dos interacciones, y ya, por eso con esas personas, es fundamental, que la historia sea breve, porque les gusta que todo sea breve, conciso, claro, y a lo que viene, luego, la persona amarilla, o sea, la persona que es melancólica, que es más emocional, que está siempre preocupada por su familia, va a demorar un poquito más en decidirse, necesita más interacción, porque esa persona, todo este material lo tienen en WhatsApp, pero se los vuelvo a poner, y lo tienen en el grupo de Facebook, se llama 4 personalidades para la venta, ponen 4 personalidades en el buscador, en la letrita del grupo de Facebook de negocio, y les va a aparecer ese material que yo hice hace un tiempo, y que recoge la información sobre las 4 personalidades básicas, en negocios, y en compras, y entonces esa persona va a demorar más, entonces, una va a ser que le hablas, otra va a ser que le desaprobar, si puedes, si no le hablas solo a distancia, otra va a ser un video, otra va a ser un librito, otra va a ser los miércoles, que le invites a que entre los miércoles, y ahí va acumulándose un buen día, dice, mira, ya me resolví, si lo voy a comprar el kit, o sea, no es de una sola vez, ¿no? Entonces, la única personalidad, de las 4 típicas, que serían, el color amarillo, que son las familieras, las más emocionales, las que demoran más, porque, ay, son muchos aceites, es mucho dinero, ¿qué me va a decir mi marido? Ay, no lo sé, ¿verdad? Las otras son las personas sanguíneas, los azules, que son divertidos, casi todos los venezolanos, tienen mucho de ese color, porque son divertidos, y les gusta la jarana, y el baile, y el chiste, y la cosa así, la comunicación rápida, y les cuesta un poquito prestar atención, a los niños, cuando son muy, muy, muy azules, les cuesta, entonces, como que los tenés que volver a enfocar, ah, sí, el kit, me dijiste, ah, sí, lo quiero, pero después te digo, a esa persona, sé que tiene el arte de traerlas, y a ver, a ver, a ver, a ver, pero son divinos, y también se deciden bastante rápido, pero menos porque se dispersan, y luego están los analíticos, el color verde, los analíticos, le decimos verde, pero es verde, amarillo, rojo y azul, los analíticos, la tienen que pensar, y tienen que mirar los componentes, quieren más información, entran en sitio web, también un grito, voy a mirar la historia, buscan en Google, y pueden estar un año para comprar un kit, o mucho más tiempo de un año, así que nunca dejen de darle información a nadie, nunca dejen de mantener el contacto cordial con la gente, porque en algún momento todos van a comprar el kit, todos, 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 es maravilloso, entonces, ¿por qué no lo van a comprar? Y entonces lo que haces es no desanimar, no te desanimas, a los verdes hay que darles muestras, a los verdes hay que conectarlos con la cirugía de los aceites, eso, así es que se convence. Los verdes, claro, los verdes, las granjas, el situsil, las moléculas, el sistema de estilación, la calidad, bueno, todas esas cosas le gustan mucho, porque además a ellos les gusta mucho buscar en internet, y todo eso. Sí. Entonces, yo también les agrego otra tarea, no a Xiomara que recién se está integrando, pero sí a ti, que es mirarte, es leer una página, no es nada, esto no hay que escribir, es solo leer, así que es así de fácil. Ah, ok, ok. Es de leer la página número 25, que dice Sistema 25, ¿Qué es esto? Ahí está, es leer, ¿no? Voy a tomar acción. Tomar acción. Tomo acción. Igual también la leo, Lidia, me doy el tiempo y la leo ya noche, que me acuestes. Yo lo que no quiero es presionarla. Sí, sí. Sí, aquí te lo lees y divino, muy bien. Y entonces, entonces fíjense la transformación, esta que yo les muestro, esta, ¿la ven? Ajá. Tienen una cantidad enorme de gente ustedes, que está así como la, está en la primera imagen, la señora. Sí. Burnout, trabajando desde casa, ayudando a los niños con la escuela. Y la segunda tiene la batería cargada, ¿vieron que esta tiene la batería cargada? Sí. Esa es la batería, esta tiene la batería llena, esta tiene ya un living en su casa, esa compró un kit. Solamente con este, con este dibujito, tú ya le podés hablar a una amiga, mira, mira, amiga, tú estás así ahorita, con ya un living vas a estar así, compras a kit, ya está, no te digo más nada. La transformación que uno tiene, con los aceites esenciales, ¿verdad? ¿Cómo se le carga la batería en diferentes cosas? Es así. ¿Eh? Es así. Yo siempre le digo eso, prueba los aceites para que tú veas, para que tú inmediatamente vas a sentir el cambio, en todos los aspectos. A veces solo inhalando una gota, ¿verdad? Está bueno, pero como estamos trabajando online, no le podemos decir a todo el mundo, pruébalo, porque la mayoría de las personas, entonces, confía, confía en mi palabra, confía en ustedes, en ustedes mismos, cuenten una bonita historia, y verán que la gente va a querer contrar. Contrar y mostrar. Si estuviera haciendo una inversión de, qué sé, 5 mil dólares, o 20 mil dólares en un terreno, acuérdense, hay gente que compra terrenos, sin verlos nunca, solamente le muestran fotos, le muestran videos, le dan testimonio, me pasó a mi mamá, y cuando fuera un bañado, una cosa horrible, que no se podía construir nada, y toda la familia le compró terrenos, porque el hombre era un muy buen vendedor, y les convenció a todas, no se usaba el internet en esa época, ni existía, ni se les pasaba por la mente, pero existían las fotos, las fotos, los testimonios, el hombre les vendió a toda la familia un terreno, me acuerdo que se llamaba las cumbres del balneario, ay cuando fui mal a las cumbres, era la cumbre de una ladera de una montaña, no había agua por ningún lado de balneario, nada, y aquella de tierra seca con piedra, nombre, y hubo que estar años pagando la no sé qué, la contribución, para no perder ese famoso terreno, que al final se terminó perdiendo años, pero eso para mí fue muy muy buen vendedor, ese señor, porque en realidad si te podías hacer algo, ¿no? en la ladera de la montaña, pero en un cerro, pero estaba un poquito complicado, nosotros vendemos con honestidad, no vendemos terrenos de ese tipo a ciegas, ¿verdad? vendemos con honestidad, entonces quédense tranquilas, aunque la gente no esté oliendo ni probando, sáquense esa idea de la cabeza, la gente va a confiar en ustedes, la gente va a recibir un paquete con una ilusión, y se va a quedar fascinado, y ustedes van a estar tranquilos, seguros de que están vendiendo algo maravilloso, aunque la gente no esté probando, no se preocupen, fíjense, bueno, adelante, yo te decía que efectivamente al que puedas conectar personalmente, yo lo aprovecho porque de verdad que eso es un impulso, pero también leía hoy que un reportaje que tenía en Instagram, que decía, bueno, Bill Gates y todo eso, Zuckerberg, ya las negociaciones presenciales pasaron de moda, ahora todas las grandes negociaciones van a ser online, porque el mundo está abocado a eso, porque la tecnología avanza cada día para brindarnos todo esto, incluso antes de COVID, mucho antes de COVID, yo nunca di una muestra casi a nadie, todas las principales de mi organización, todas fue por internet, con alguna, creo con alguna, si nos hemos visto, si alguna vez, una vez, con una de ellas una vez, con otra dos veces, mira lo que les di, solo por internet. Bueno, esas son todas las estrategias que tenemos que aprender. si yo puedo, tú puedes, esa es la frase, es la frase de la vida, si yo puedo, tú puedes, y eso díselo a todo el mundo, si a mí me pasa, a ti te puede pasar, si yo puedo superar mi depresión, tú puedes, si yo puedo hacerlo en Venezuela, tú puedes en cualquier parte del mundo. Así mismo, yo digo, tal cual, yo digo eso, mira, si yo lo logré, y yo he podido, créeme que ese momento te va a llegar, conéctate con ese deseo, esa intención, y se va a lograr. Esa frase es muy importante, si tú puedes, yo puedo, si alguien puede, todos pueden, porque tiene que llegar, un ser humano, tiene que correr más rápido, una sola vez, para saber que los seres humanos, podemos correr a esa velocidad, y a partir de ahí, cuando la gente lo sabe, hay un cambio en el chip de la gente, y todo el mundo empieza a correr más rápido, ¿sabes qué pasa de eso? Es automático. Bueno, miren, ¿dónde está la gente? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente en este momento? Miren dónde está, están enganchados, correo electrónico, bla, bla, ¿verdad? Facebook, o sea, la gente está en internet, y vamos a ofrecérselo ahí, las cosas, ¿verdad? Miren, aquí tengo la página de Chila, pero lo puse como ejemplo, las diferentes páginas, aquí tenemos, una de las primeras cosas, que les digo, es que ustedes pueden abrir su página en Facebook, es gratis, ahora se llama, página de negocio, se llama Business, Facebook, y este es el nuevo logo, o sea, ha cambiado, tiene muchísimas posibilidades, de tener tienda, todo gratis, todo gratis, bueno, pero ustedes tienen que ver, porque la verdad, es que tener muchas redes sociales es complicado, yo les decía hoy, si tienen niños, o trabajan mucho, para mí la mejor es Instagram, a ver, ¿quién está chateando, escribiendo algo aquí? Ah, si, Mara dice, qué padre, ah, sí, miren, fíjense, vos te podés abrir la cuenta aquí de negocios en Facebook, pero hay que prestarle atención, hay que ponerle la cabecera, hay que, que esto, hay que optimizarla, mantener la información, y más o menos, para mí, les digo la verdad, si ustedes realmente tienen tiempo, como para llevar dos redes sociales, sin duda, Facebook e Instagram, si tienen tiempo, lo que están escuchando, para, es que ¿sabes algo? ¿sabes algo Lilian? Que en este caso, está fácil, porque Zuckerberg es el dueño de ambas redes, entonces, es conveniente y estratégico, a nivel de marketing, manejar las dos, ¿qué vas a hacer? Obviamente, cada red tiene su, eso es a gusto de cada uno, claro, pero tú sabes que puedes, es aprovechable, porque tú haces en Instagram, y replicas en Facebook, ¿sabes? Sí, hay diferentes, hay diferentes teorías, con respecto a eso, te cuento, hay personas que dicen que enlaces, y hay personas que dicen que no enlaces, ¿por qué? Porque, yo la desenlacé durante un tiempo, no la volví a enlazar, porque las publicaciones de Instagram, tienen una dinámica, y las publicaciones de Facebook, tienen una dinámica distinta, entonces, no siempre, ahora, si vos las vas a hacer, con la intención, de que se publiquen en los dos lados, al mismo tiempo, entonces vos tenés que pensar, ¿qué vas a decir? Por ejemplo, si estás haciendo un video, ¿por qué no vas a decir? Porque aquí en Instagram, me explico, vas a decir, porque hay que tener, o sea, tenés que estar atento al formato, al lenguaje, para que, si no queda como un parche, ¿sabes? A la llamada a la acción. Ese es cuando, métete en mi video, dale link en mi video, eso no funciona en Facebook, porque es diferente, seguro hay que tener ese link. Exacto. Pero, si, si la que está escuchando, es una persona que tiene poco tiempo, yo personalmente, miren, todo mi negocio lo hice en Facebook, o sea, que yo Facebook, amén, San Facebook, para mí, todo mi negocio lo hice en Facebook, para mí es San Facebook, ¿verdad? Igual que San Google, pero ahora llegó Santa a Instagram, y así, ¿por qué? Porque miren, les voy a decir, toda la posibilidad que tiene en Instagram, es estas cinco posibilidades, estas siete posibilidades, es rápido, y no tiene que tener la gran tecnología, o sea, que yo esté con mi teléfono acá, eso es lo que yo quisiera que hiciera Xiomara, porque realmente es nada más que así, mira, agarrarse a abrir la cámara Xiomi, y le estás poniendo al niño, ¿cierto? Estás poniendo al niño en los pies, tomás una foto de los piecitos del niño, cuando le estás poniendo, y la guardás, y ya la publicás en Instagram, ¿me explico? Apenas tenés un ratito, cuando vas al baño a hacer el pipí, al baño a hacer el pipí, es sencillo, es, mira, cuando lo ves de afuera, ah sí, parece muy sencillo, yo le decía eso a mi hija, cuando yo no hacía Instagram, y yo veía que ella, vivía con ese teléfono, sacando fotos, o sea, cualquier cosa que estaba haciendo, estábamos en un restaurante comiendo, ¿no? Y entonces yo sacaba mi limón, y lo ponía sobre la mesa, para ponerlo en la copa de agua, ¿cierto? Pues ella sacaba una foto, de la copa y del limón, ¡pim! Parecía, parecía una obsesionada, una obsesionada con la foto, pero, o sea, ah, ¿cómo hace? Y después, al otro día, ¡pim! la foto divina de Instagram, con un texto, así nomás que, el texto te lo escribe en Instagram, en un minuto, ¿verdad? ¿Listo? Diciendo, aquí con mi madre disfrutando en el restaurante, no sé qué, con mi agua con limón, o sea, ¿me entienden lo que les quiero decir? O sea, todo el tiempo, ustedes están usando los aceites, y todo el tiempo, están generando contenido, o sea, este contenido que está aquí, de mi historia, en donde hay un ninja red, un vino, es porque yo los mezclo, entonces simplemente, me saqué varias fotos, no sé por qué publiqué esa, porque en realidad tenía una, que ya tenía la copa, con los dos mezclados, ¿verdad? Y puse, agua y aceite no se mezclan, pero vino rojo, el jugo de ninja, será la mejor familia de tu vida, en el mensaje, que como que, todas borrachas, te dije, me preguntaron, una vez al año no hace daño, ¿verdad? Ahí me dijeron, mezcla con un espumante, si tú quieres tomar una bebida, maravillosa, y aparte que te eleve más, entonces tómatela, con un vino espumante, una champaña, el champaña con ninja va genial, el champaña va muy bien, todas las bebidas alcohólicas, en general, va muy bien con el jugo ninja, queda muy rica, prueben, try it, bueno, miren, miren lo que tiene Instagram, lo que tiene Instagram es que es rápido, es fácil de hacer, y con muy poquito tiempo, que estés en la red, podés ir de a poquito, generando, seguidores, ¿verdad? Aquí está el perfil, este es el perfil, el perfil puede tener un solo enlace, como ustedes saben, o tu propio sitio web, o el sitio web que te da Young Living, se llama My Young Living, no sé si lo conocen, si no lo conocen, anoten, My Young Living, y pregúntenle a su patrocinadora, para ustedes poder comprarlo, sale unos, cinco, seis dólares por mes, te lo descuentan de tu cuenta, y tenés un sitio web, bien, luego podés poner en tu feed, o sea, lo que es en las publicaciones, esas cuadraditas, ¿verdad? Que son tres por línea, tres, 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 podés poner las publicaciones que tú quieras, y pones un texto al lado, si no tenés tiempo de poner hashtags, yo soy muy rebelde, pongo muy pocos hashtags, simplemente pongo la publicación, y escribo dos o tres cosas, y listo, la historia es lo que la gente más mira, estas historias, que son larguitas, ¿verdad? Si pueden tomar fotos a lo largo, con el teléfono, ver si está, se pueden tomar todas las fotos de ustedes, tomarlas a lo largo, las fotos a lo largo, las pueden acomodar, pero las fotos acostadas, quedan medias feas, para Instagram, porque todas las cosas son alargadas, ¿verdad? Ya que tomen la foto alargadita, formato vertical, 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 con el teléfono para esto, y las ponen en las historias, que Xiomara, cuando vos quieras que tengamos una reunioncita, en un momentito, te muestro cómo pones historias, pero así súper rapidísimo, aunque hagas todos los días una historia, y cada tanto publiques algo aquí, que lleva un poquito más de trabajo, porque hay que escribir, etcétera, ¿verdad? Bueno, después está Instagram TV, Instagram TV es ya un poquito más organizado, porque cuando el video es más de un minuto, pues se tiene que subir a Instagram TV, hasta un minuto lo podés publicar, en la historia, que se va cortando en pedacitos, o aquí, pero si es más de un minuto, hasta 15 minutos, va a ir a Instagram TV, entonces es simplemente que si te sientas a conversar, yo lo que hago, por ejemplo, es trocitos de las capacitaciones que doy, las recorto y las subo, ¿verdad? Y tú Angie te sientas, y te pones a hablar con una amiga, alguien te graba, y lo subes a Instagram TV, y podés hablar un día de la banda, otro día de menta, otro día de México, de lo que tú quieras, pero les pongo ese reto, para que empiecen a hacer Instagram, un poquito más, la que ya está haciendo stories, aníme ese Instagram TV, y estos son los live, que vos apretas, y haces un directo, un live, ¿verdad? que puede durar, creo que hasta, no me acuerdo, hasta como una hora puede durar, hasta una hora, hasta una hora, y lo podés hacer por una amiga, por ejemplo, a mí me gustaría hacerte un directo Angie, yo no, ¿ahí? Claro, cómo tú estás compartiendo desde Venezuela, con la situación que hay en Venezuela, eso motivaría mucho a gente de Venezuela, y de fuera de Venezuela, así que, así que, bueno, las dos programáticas, promocionamos, te reto a que me aceptes un Instagram live, y a Xiomara, también, me gusta entrevistar a personas, que están haciéndolo, con, una situación especial, para que la gente vea que si se puede, luego está Reels, que es una opción nueva, en donde son, te dan herramientas, para hacer videos cortitos, y divertidos, les voy a mostrar el de esta señora, que tiene 4 millones de seguidores, en Reels, y en TikTok también, ¿la ven? ¿Saben qué está haciendo? Lo mismo que yo voy a hacer mañana, agarraron el detergente, ¿sí? Ponen las 3 partes en cada una de botellas, pueden hacerlo con las botellas de jugo ninja, lo completan con agua, y le ponen un chorrito de aceite, que puede ser el que ustedes quieran, limón, o lo que sea, y también le ponen, este, limpiador del hogar, y les queda un detergente de ropa, o sea, que de todo ese, de ese, bidoncito, de detergente, ¿verdad? Que dices, ay, qué caro, sacas 3 litros de detergente, si o no. Ay, eso está muy paro, ese, pasame ese tip. Sí, 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 lo van a ver, porque lo voy a grabar también, para Instagram, no tan cool, como esa señora, que tiene una cocina toda divina, lo mío, mi video es más sencillo, pero está explicadito ahí. Bueno, Reels, entonces, es algo que podés hacer videos cortitos y rapiditos, por ejemplo, podés estar pasándole el aceite en los pies a tu hijo, ¿no viste que ahí no tiene ni texto? Esto es un TikTok, que también lo pusieron en ruido, en las dos cosas. Y los DM son mensajes directos, o sea, que cuando vos publicas algo, las personas en privado te dicen, hola, mira, vi el video de que le estás poniendo a tu niño en los pies para que se duerma, ¿me podés vender eso? ¿me explico? ¿sí o mí? ¿cómo es? Te hablan en privado, aquí, en estos mensajes, y tú le contestas cuando puedes. Luego está TikTok, TikTok es una red que está petándolo, como dicen en España, o sea, está rompiendo todo. Yo lo que estoy haciendo es grabando pequeños videos, se los voy a publicar en las dos, por Reels y por TikTok. Reels es de Instagram, pero es una aplicación que hace videos rapiditos y divertidos y cortitos. TikTok es una, ustedes la pueden explorar, la pueden bajar, y pueden hacer también TikToks, son cortitos, 30 segundos, en general, con fondo musical, con humor, los habrán visto, ¿verdad? Sí, sí, es una de las herramientas que usamos nosotros en el trabajo, para el trabajo que hacemos de lengua textual. Entonces, empieza a probar con TikTok, y hacer grabaciones con tus niños, que te va a ir divino. Pinterest, no tengo la menor idea por qué se fue la foto, pero bueno, investiguen por ahí, Pinterest es solamente publicación de fotos. Pero pueden publicar fotos de los productos, las mismas fotos que publican en otro lugar, las pueden publicar en Pinterest, pero esos ya se tienen tiempo dedicado, no sé por qué se fue esa foto. Luego, la presentación en WhatsApp, podés hablar en WhatsApp con una amiga, decidió todas las maneras que tienen de vender el kit. Puedes hablar en privado con una amiga, puedes hablar en grupos, tenés un grupito de amigas, mira, amiga, yo trabajo mucho y no tengo tiempo, te voy a agregar a un grupo de, este, bienestar con Young Living, y ese grupo de WhatsApp, en general, nosotros sugerimos que dure un mes 45 días. Si no le decís que tiene final, la febrera se pasa ahí la vida entera, preguntándote cosas y comprando doterra. ¿Me explico? Para que me están escuchando también en Facebook, para que cuando hagan un grupo de amigas que quieren saber de los aceites para arrumar su decisión, le pongan un plazo. 30 días, 45 días, para que no haya abuso. ¿Me explico? Bien. Reuniones en WhatsApp a través de Messenger. Ustedes, más de 5 o 6 personas, ustedes pueden agregar hasta, 20 y pico, 30, no me acuerdo exactamente el número en este momento, fueron muchísima gente, y los van agregando, agregando, y WhatsApp los deriva el Messenger de Facebook, ¿vieron? Aunque no tenga Facebook, no importa. El correo, no sé por qué se fueron estas fotos, fue un error de, un error de, de Canva. Aquí había una foto de gente enviando correos electrónicos, que eso es lo de siempre. Las presentaciones en Zoom, si ustedes tienen una sala de Zoom, la pueden tener gratis. Dura hasta 40 minutos la presentación. Mejor, así es más rápida, más breve. Las presentaciones en Google Meet, ¿no? No sé qué le pasa a esto, porque se fueron, ¿ven que se fue la foto? Google Meet es otro sistema gratis a través de correo. O sea que tú vas a tu correo de Google, ¿sí? Y a un costadito de Gmail, y a un costadito va a decir, invitar a una reunión. O sea que si los tenés en tu correo, los podés invitar, y en ese momento se hace una reunión y presentás el kit. No sé si me explico cómo es. ¿Sí? Vayan a su correo, si tienes Gmail, y exploren, y van a ver esta posibilidad. Bueno, ya estamos en la hora de terminar, pero quería mostrarles en esta presentación todas las maneras que ustedes tienen. Todo esto es gratis. Todo es gratis. Transmisiones de YouTube Live, también. Ustedes van a YouTube, y en el momento, abren en YouTube, invitan a la gente, la gente puede hablar, preguntar, y ustedes demuestran los productos, y les queda guardado su canal de YouTube. Pueden usar Canva, que es un generador fabuloso, todo esto que yo hago, lo hago en Canva, y es maravilloso. Ya hubo dos cursos de Canva en nuestro grupo, y tenemos un tercero, por si ustedes quieren agregarse. Ansheli, ¿vos te anotaste en el curso de Canva al final? Sí, yo me anoté en ese, pero tú sabes que esos días estuve en mi papá con COVID, y entonces estuve, bueno, unos días bien complejos, pero ya gracias a Dios, etapa superada, pues. Qué bueno. ¿Sabes qué? Bueno, hablas con Stephanie, Stephanie está allá en Venezuela también, en Mila, Margarita. ¡Ay, qué rico! Mi asistente, sí, está allá en Venezuela. Y ahora es miembro también, tiene su kit, Stephanie. Entonces, habla con ella, que es la que está dando el curso, para ver si te anotas en el curso de Canva, que viene ahorita, los primeros días de diciembre. Bueno, también las herramientas serían usar su teléfono, la clave es tener. Es el 5, el curso de Canva, de diciembre. ¿El 5? Sí. No me acordaba si era el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Sí, sí, porque ya me mandó mensajitos para anotarme, y es el 5. El 5 y el 6. Quedaron fascinadas las compañeras, incluso compañeras que no tienen manejo de cuestiones digitales, personas que nunca habían hecho diseño, y están haciendo unas cosas preciosas, así que estamos todos encantadísimos con ese curso, y las compañeras quedaron fascinadas. Creo que Stephanie quedó estenuada, pero... Pero todas dijeron que tenía una paciencia, que explicó y explicó, hasta que hasta la última entendió. Eso es muy maravilloso para alguien que enseña algo así, ¿verdad? Bueno, ya les digo, todo esto que ustedes vieron, lo van a hacer con su teléfono, y con su computadora. Es su computadora en Zoom, en esta sala de Zoom. Ustedes pueden abrir una sala gratis de Zoom, y pueden grabar videos en la sala de Zoom. Acuérdense, en la sala de Zoom les va a grabar videos horizontales. ¿Sí? Les va a servir para Facebook, y si los van a usar para Instagram, les va a quedar... Instagram se los va a poner vertical, y les va a hacer un espacio negro arriba y abajo para poder cubrir el espacio vertical. Si lo pueden grabar vertical para Instagram, mejor. Pero a veces yo reuso videos, están grabados aquí en Zoom, y los uso para Instagram TV y listo. Lo que importa es ir poniendo contenido, no que sea perfecto, muchachas, es tomar acción. No que eso sea perfecto. No van a ser las super influencers, y van a ser el super video. No, no importa. Ustedes pongan contenido, y pongan contenido, y pongan... Porque la única manera que la gente empiece a verlas, y que el algoritmo de Instagram se dé cuenta que ustedes existen, es que publiquen todos los días algo. Lo más que puedan, sirven todos los días cuando puedan, pero lo más que puedan, publiquen, publiquen, y publiquen, y publiquen, básicamente, material propio. Es mejor que la foto sea de menor calidad, pero que sea de ustedes. ¿Verdad? No algo que ustedes copiaron de Young Living, sino propia. Porque el algoritmo quiere cosas diferentes. Entonces... Y en ese caso, Lily, si vas a tomar una foto, respeta la fuente. Es importante siempre respetar la fuente, y dar el derecho a autor. eso, ni hablar, la básica. Lo que pasa es que cuando son de Young Living, no hay problema. O sea, cuando son de la compañía, que la publicó Young Living Australia, Young Living Colombia, Young Living, no hay demasiado problema con eso, aunque puedes decir, esta preciosa foto de Young Living, o sea, lo puedes decir, ¿verdad? Aunque no menciones Colombia, es decir, de Young Living, la comparto aquí, porque pa, pa, pa. Pero no es tan imprescindible, porque Young Living la publica, y ya los miembros la pueden usar, sin problema. Perfecto. Perfecto. Mientras que cualquier otra publicación, por eso es tan interesante, lo de republicar historias, porque la persona ve de quién era esa historia, entonces, honor a quien honor menese, ¿verdad? Dar crédito, y respetar el origen, como dice Angeli, de la fuente donde tú estás sacando las cosas. Eso es, ética básica de internet, que es muy importante respetar, y no todo el mundo lo hace. Así que graba un video con tu Zoom, tu teléfono, tu cámara web, también todas las computadoras tienen un lugar en donde van a grabar videos, tienen un programa para grabar videos a ti mismo, o sea, para grabarte dentro de mismas computadoras, fuera de Zoom. Averigua, busca. Y la foto es lo mismo, ¿no? Puedes tomarte fotos con tu cámara web, puedes tomarte fotos en Zoom, que no tienen muy buena calidad, o puedes tomarte fotos con tu teléfono. Y el teléfono busca dónde apoyarlo, ¿verdad? Un soporte, compras, es muy barato los trípodes, ahora hay por todos lados, cuando yo empecé, había un trípode en Amazon, ahora hay 200 modelos de trípode en Amazon. Y son muy baratos, muy, muy económicos, para que tengas un trípode, lo puedas acomodar bien, y puedas estar enfrente del teléfono y darte lo más cool posible, en cuanto a luz, cuidar la luz, yo tengo dos lámparas acá, ¿ven? Dos lámparas especiales para videos, y yo apago una hora, ustedes se van a dar cuenta de la diferencia, ¿se ve? ¿Sí? La diferencia es enorme, porque es una lámpara de cada lado. Bueno, y se apagó esta, desaparezco. Entonces, la iluminación es muy importante, si no se compran lámparas, igual como tengo anteojos, se reflejan, ese es el problema de los anteojos, ¿no? Si no pueden comprarse lámparas especiales para videos, pues tienen lámpara del supermercado de las de noche, y se la ponen así, la enganchan en una mesita enfrente de ustedes, una de cada lado, divinamente. El asunto es tener, y si no, hacemos los videos durante el día que la luz del sol es favorita. Es mucho más bonito, tipo cuatro y media, cinco, es una luz divina, y ustedes pueden hacerse videos. Si no, lo hacen como pueden, pero siempre que haya lo mejor posible luz. Nuestro negocio entonces está dentro de un teléfono móvil, sin ningún problema. Si acá hay algo raro con Canva, porque realmente, no sé qué le pasa que desaparecieron los, desaparecieron las fotos. Está rarísimo. Súper, súper raro. Buenas chicas. Preguntas, comentarios. Tenemos tantas maneras. Ahí está, ve que se ven las fotos acá, este era el del correo electrónico, el Google Meet, pero habían desaparecido cuando las estaba pasando. Igual que este. ¿Lo ven? ¿Están ahí todavía o ya se durmieron? Ya no se durmieron. ¿Están ahí o no? Aquí estoy. Yo aquí estoy, Lian. Estoy durmiendo. Bueno, termino. Hay otras, ¿no? Pero aquí estoy escuchando. amor, claro. Termino con esto. Lo que nos brindan. Porque me encantaría que Xiomara escuche esto y me diga Xiomara, Ian, Yemi, la opinión de ustedes con respecto a este asunto de, a este asunto del sistema. Miren, el sistema que estamos creando es un sistema duplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que vos Xiomara empezás a invitar gente para que vaya los miércoles, entras los martes a la capacitación de negocios, ¿sí? Invitás a tu nuevo miembro los jueves que vamos a empezar a dar capacitaciones del kit de inicio. Esos sí son capacitaciones del kit, no como los miércoles. Los miércoles para prospectos. Y los viernes van a haber talleres de otros temas. Todos los jueves van a haber un curso de cómo usar tu kit. Todos los viernes va a haber un taller diferente y ustedes van a tener un calendario. Y como eso va a ser continuo, todos los martes va a haber capacitación de negocios. Todos los lunes y miércoles para prospectos. Me explico lo que es un sistema, algo que se repite, se repite, se repite. Si ustedes van a un gimnasio, en el gimnasio les van a dar un cronograma y les van a decir, los lunes hay yoga, los martes hay esto, los jueves hay otro, y ustedes van a ver y van a elegir. Si las personas del gimnasio les cambian cada mes o cada semana esos horarios, ustedes quedan desconcertadas y dicen, es imposible. Yo no puedo organizar mi vida, si no sé cuándo, si me pasan cambiando los horarios, ay, no hay clase, faltan, la gente se va. Entonces, lo que estamos tratando de crear, estamos terminando de crear, en realidad es un sistema. Un sistema en el cual cuando ustedes inscriben a alguien, ya de plano le dicen, los días jueves tenés capacitación, no tenés que dar voz. Ya está, la van a dar otras líderes, yo no la voy a dar. Todas las capacitaciones del kit, la van a dar otras compañeras, y los, eso espero, algún día yo daré. Y los talleres, también la van a dar otras compañeras. ¿Qué les parece eso de tener capacitaciones fijas en equipo? Eso no quiere decir que vos no vas a hablar del equipo, gente, claro que sí, pero tenés herramientas, y vos no podés decir, ya no te preocupes, entra el miércoles que Lilian te va a hablar del kit. Compró el kit la persona, y no sabía usarlo, y vos no podés en ese momento explicarle, ah, sí, no hay problema, mira, te agrego el grupo de Facebook, toma el taller, el próximo jueves, tenés tu taller de, yo le puse saca el jugo de nuevo kit, porque me gustaba esa palabra, pero le podemos poner otro nombre, la vamos a ver. Entre todas decidiremos cómo le llamamos a ese taller. Y luego me hacen las preguntas de las dudas que tengan, imagínate, va a tener mil veces menos preguntas, Yomara, si ya la introduciste en el grupo de Facebook, miró las unidades, y la asistente que tenemos, Iredi, que es otra asistente para Facebook, le dio la bienvenida, le dijo que la unidad 4 tiene un curso, le dijo que tiene el librillo de Judy de la Rosa que puede imprimir, ¿lo vieron? Transforma tu vida con aceites esenciales. Sí. Un mundo de cosas, y ahora le vamos a agregar todos los jueves el taller de, saca el jugo a tu kit. Imagínate, o sea, las dudas que la persona tenga para preguntarte a ti son muy pocas, quiere decir que te vas a poder dedicar con ella, ayudarla en las cosas más importantes, Yomara, que tu tiempo para esa persona sea para ayudarle a hacer la orden, para ayudarle en cosas concretas, personales, en su familia, en cuanto al uso del producto, para ayudarle a que haga el negocio, para explicarle el silver bound, o sea, para cosas más concretas, ¿me explicó? Pero no que el patrocinador le tenga que enseñar a todo a la persona, porque eso hace que la gente le agarre miedo a un mercadeo de redes, cuando en su grupo no hay un sistema. Entonces, ¿qué te parece Angie lo del sistema? Acabo de entrar. Estoy en reto de conexión hoy, ¿ok? Ah, ok. ¿Qué te parece entonces tener un sistema en el cual los jueves todo el miembro nuevo va a tomar su curso de cómo usar su kit, y todos los viernes va a aprender diferentes cosas? No, me parece maravilloso, porque en la medida que le vayamos dando las herramientas, y ser mejores preparados, van a ser mejores multiplicadores. ¿Verdad? Muchas veces, Xiaomi, la gente no sigue comprando, porque no tiene la motivación de saber más. Y entonces, ¿qué pasa con la persona? Si Omara tiene otro empleo, más niños, más casa. ¿Puede ella estar todo el día diciendo cosas a la gente? No puede, tiene que haber un sistema que sostenga. Entonces, más que un kit, yo le puse a ese taller de los viernes, más que un kit. El taller número uno, limpieza natural del hogar, el número dos, beneficio del jugo ninja, o sea, y va a haber un cronograma, el viernes tal, el viernes cuatro va a ser ahora, de diciembre, limpieza natural del hogar. El viernes, siete y cuatro, once, beneficio del jugo ninja. Y, el tres, suplementos nutricionales. Capaz que el tres tiene que ser sueño y energía, lo tenemos que ver con las compañeras, ¿verdad? Y ya después, viene Navidad y no va a haber talleres. Pero digo, si no fuera diciembre, serían cuatro viernes, ¿sí? Incluso diciembre creo que tiene cinco. Entonces, ahí se daría ninja, sueño y energía, niños aromáticos, suplementos, aceite fuera del kit, piel y maquillaje, y mascotas. Podrían haber muchos más talleres, pero me parece que estos son los fundamentales, y el resto, la propia gente puede armarlo. Armar a propias líderes, las ciber, las golas, ejecutivas, las estrellas mayores pueden armar otros. mirá, yo quiero un taller de deportes, fitness, bueno, haces un taller de cómo usarlo, etcétera. Nosotros pensamos en estos talleres, pueden haber más, ¿me explico? Entonces, este es el programa que nosotros queremos crear a partir de diciembre, y empezar el 2020, todo súper, súper organizado, y con un apoyo muy grande para que ustedes puedan hacer el negocio. Muy bien, es interesante, ya más organizada, podernos, podernos organizar más yo. Un sistema duplicable, un sistema en el que tú le decís a la gente, que entre, la persona entra, y luego esa persona ya sabe que cuando inscribe a su prima, a su hermana y a su amiga, van a entrar en el sistema, y van a tener talleres, cursos, capacitación, sin que ella se sienta agobiada, decir, yo no voy a inscribir gente, porque no la puedo capacitar, porque no sé, o porque no tengo tiempo, ¿me explico? Porque ya están ahí los talleres. Un tipo academia online. Academia, una academia completa. Es más, estamos haciendo un sitio web, creando un sitio web, y va a estar todos los folletos y videos en el sitio web, todos los gráficos en ese sitio web, de la gente que no le gusta Facebook. El año que viene vamos a crear una aplicación, de modo de que haya un app de nuestro grupo, en donde vos puedas buscar el app en el teléfono, tocás el gráfico y se lo mandás a la persona. O sea, todo estamos creando un sistema de redes, soporte, academia, de modo de que cuando entran a ese sitio web, incluso puedan tomar cursos ahí, porque después que dimos, vamos a suponer, en diciembre damos jugo ninja, y en enero otra vez, y en febrero otra vez. Entonces, podemos grabarlo, uno de esos, que haya quedado súper fabuloso, y se sube a una plataforma. Si hay personas jóvenes, que no tienen ganas de entrar a un Zoom, como es el caso de mi hija de 27 años, que es una, no sé si es milenia o lo que hay, pero a ella no le gusta, ella jamás en la vida hubiera estado en esta reunión, se hubiera ido a los 20 minutos. Todo ella lo quiere rápido y fácil. Entonces, para ella, ella es la que me dice, no mami, eso tiene que estar grabado en una plataforma. Que hay gente que le gusta hablar, interrumpir, a todo el mundo, le gusta sentarse y mirar solo una plataforma. Entonces, vamos a tener las dos opciones, los talleres se van a ir grabando, se van subiendo, y la persona que no tiene ganas de entrar a un Zoom, a la hora que quiere, entra y va tomando los talleres. Es una plataforma, si o maras, se llama Sinkific, hay muchísimas. Yo lo voy a hacer en Sinkific, porque todo tiene un costo, y Sinkific es más económica y muy práctica, en el cual la persona toma la de jugonilla, hasta que no tome ese taller, y diga, sí lo tomé, y conteste algunas preguntas al final, no se le activa el tercer taller. ¿Me explicó? No, 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 muy bien. Quiere decir que obligatoriamente, obligatoriamente, pero amorosamente, no obligatoriamente, la estamos motivando para que se capacite. En práctica, lo aprendido. Todo eso va a estar activo, si Dios me acompaña, antes de jugar, Dios siempre me acompaña. Si Dios, ¿le parece correcto esto? Si todo está de acuerdo al plan divino, para mediados del año que viene, vamos a tener aplicación, todo funcionando, mucho antes. Maravilloso. Y en Sinterim, millones y millones de personas, en nuestra multiplicación de bienestar, y todas estas cosas. Exacto. Pero me parece muy bien, porque cada persona tiene un ritmo de aprendizaje, y es como tú dices, a mí me encanta el tú a tú, el feedback, o sea, me nutro, te nutres, o sea, intercambiamos. Hay gente que no le gusta aprender solo, por eso yo nunca hice cuestiones online, me ha tocado aprender ahora, pero yo siempre fui en mis sistemas presenciales, porque a mí me gusta la comunicación con la gente, y esa interacción, pero bueno, hay gente que no, bueno, también te la respeta. Exacto. A mí me gustan las dos cosas, soy muy autodidacta, y me gusta la conexión con la gente. Entonces estoy en una plataforma de aprendizaje de negocio, de Marta Emerson, Marta Emerson le pago 12 dólares por mes a Marta, que es española y vive en California, no se imagina lo que es eso, o sea, es inagotable la cantidad de videos que tiene de cómo hacer YouTube, la cantidad de videos que tiene de cómo hacer Instagram, la cantidad de videos de cómo poner publicidad, pero además tenemos una mentoría todos los martes, también, pero es al mediodía, un poquito antes que la mía, de negocios, todos los martes es una mentoría, 11 horas México, y ahí nos contesta cosas, y además le puedo pagar en privado, y tener una coach, un coacheo directo, de que ella mire mi cuenta en Instagram, o yo le diga, mira, estoy, estoy, no sé, perdida, no sé qué hacer, si hago esta red social, o esta otra, o que yo ahora voy a tener una mentoría con ella los primeros 10 de diciembre, justamente para preguntarle eso, tengo 12 años en la compañía, me va a super bien, gano bien, pero quiero tener un cambio, y qué me aconsejas, qué hago, qué te parece, hago esto, o hago esto, entonces ella mira mis redes sociales, observa todo, y me da su opinión como profesional, es fabulosa, Marta, es fabulosa, entonces una plataforma así, no tan perfecta, ni tan maravillosa, pero una plataforma así, quiero que tengamos para los miembros, que los miembros digan, wow, yo me voy a inscribir con Angeli, aunque Pepita me ofreció, pero Angeli me ofreció primero, y además Angeli, miran todo lo que tiene, tienen un sitio web, tienen capacitaciones, tienen un grupo de Facebook, tienen un soporte brutal, miran todos los gráficos divinos que tienen, no, yo me prefiero inscribir, porque la gente jala, vienen otros y dicen, no, vení, vente con nosotros, que te ponemos gente, ese tipo de mentirillas, para que se vayan con ellos, eso nos pasa todos los días, nos pasa mucho en México, ese tipo de jale, pero si nosotros tenemos un grupo extraordinario, pues va a ser difícil argumentar, y después se va a ir el que se quiera ir, como los maridos, claro, claro, no poder retener ni a un hombre, ni a un miembro de Angeli, lo que yo no quiero hay que dejarlo ir, lo que yo no quiero hay que cortarlo, le ofrezca lo que le ofrezca, bueno, Xiaomi, para despedirnos, aparecete para saludar, porque si no, no aparece, pero no puedo entrar, porque me tienes que permitir la entrada, de hace rato, no puedo iniciar tu video, porque el anfitrión lo detuvo, no, yo no detuve nada, yo estoy queriendo entrar, soy inocente, soy inocente, no he tenido nada, ¿qué habrá pasado por ti? ahí me aparece, ahí está otra vez, no puedo iniciar su video, porque el anfitrión lo detuvo, no tengo idea, a ver qué sabía ahorita, ahí apareció, ya hace rato, lo quiero poner, porque ya acosa al bebé, ya se durmió, lo has dicho, hay que hablar, hay que hablar, pero aquí estamos Lilian, activa, todos los días, se te fue el sonido, ¿sí o mí? ¿listo? ¿sí se escucha? ¿y Justino? ¿estás ahí Justino? Justino está en el trabajo, y bueno, aquí todas estas ideas, de todo este soporte, ¿te gustó? ¿sí o mí? Yo te inventé un apodo ahí. Está bien, si ya alguien más me dice así, sí, está muy interesante, la verdad que yo he aprendido muchísimo, muchísimo, lo que yo estoy aplicando ahorita, en tecnología, ahí lo he aplicado mucho en mi trabajo, la verdad, lo he aprendido de ti, y creo que todo lo que, lo que estás planeando, todo lo que estás aterrizando, está súper interesante, creo que nos va a ayudar mucho, para continuar y crecer, y sobre todo, que las personas que están confiando, en uno, pues que crezcan también a la par, ¿no? Que este conocimiento, que estamos teniendo, sobre todo, el vivir el día a día, con los aceites, pues que crezca, no solamente, no solamente de forma personal, sino llevar bienestar, a otras personas, y crecimiento laboral. sí, porque la diversificación, en este momento, diversificar ingresos, es fundamental, o sea, vos has tenido el privilegio, de que tu, tu trabajo se mantenga, pero son, cientos, de miles, de personas, que han perdido, su fuente de trabajo, completa, absolutamente. Así es, y de forma, ahí, de forma, es adicional, sin verlo, este, por ejemplo, esto que montaba, hace unos días, de, que se me cargaron, los, mis comisiones, y la verdad, pues yo no, no tenía contemplado, así que me llegan, y yo, ay, gracias Dios mío, o sea, realmente. Llegó todo el dinero junto, a la cuenta. Sí, realmente fue una cantidad, pues que dije, o sea, tengo salud, me, bueno, bienestar, tengo mis hijos al 100, eh, tomamos algo rico, eh, y aparte, pues, un ingreso extra, o sea, ¿qué más puedo pedir, Lilian? Entonces, la verdad, muy contento. La verdad, que lo que podés pedir, es, llegar a Ejecutiva, para hacer rápidamente, el salto a Silver, y que el ingreso, que te llegue al banco, todos los meses, sea de 40, 50 mil pesos. Sí se puede, no te estoy inventando, ninguna cifra, eso es, bien fácil, de conseguir, en ya un living, y en el caso de, de Venezuela, de poder llegar, a mil dólares, que en Venezuela, te digo, que mil dólares, siendo, a veces no se sabe, ni de qué, ni cómo. Sí, es una locura, pero bueno, es una realidad surrealista, es así. Es surrealista, pero de cualquier manera, son mil dólares. Así es. Claro. Una tarjeta, ¿no? 800, 700, pero empezar, empezar 50 por un ingreso, 100 por dos ingresos, 400 por cuatro ingresos, si ahora tú, este, volvés a hacer tu siguiente Silver Bound, este, que te lo deseo todo corazón Angie, que hagas tu siguiente Silver Bound, y lo mismo Xiomara, Xiomara, tú haces el Silver Bound, tú llegas a estrella mayor ahora, llegas a dos mil, y lo, ese mes, el primer mes que llegues a estrella mayor, calificas para el Silver Bound ejecutivo, ¿me explico? Entonces, tienes que llegar a un rango, y a partir de que llegas a un rango, se activa el bono del siguiente rango, y realmente estamos hablando de 500 dólares. Wow. 500 dólares para ejecutivo, y 1.500. Estoy feliz con mi estrellita, soy súper feliz porque... Bueno, pero ya no te conformes, no te encariñas con la estrellita que es. No, 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 claro que no, pero... Eso es un mes nomás. Sí, que sé bien, claro, claro. Este fue un abrazo para todos. Nos vamos a dormir. Lilian, estoy aquí, bye. Justitos ahí. Sí. Ok. Pues nada. Claro, no vemos tu cara. Sí. Que no, no me ven. No. No se mueven. Así. Ahí. No. No se ve, pues no sé. No. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Oh, pues yo pensé que yo estaba hace... Buah. Bueno, pues nada, este... No, siempre estabas en la oscuridad, pero como estabas en negro, así se va. Pero como no estabas en tu trabajo, no te quise decir nada. Debería haberme dicho, porque yo estoy delante, yo tengo más de 20 minutos antes de usted comenzar. Aquí, mire, como una estatua, nada más escuchando y mirando. Pensé que sí. Yo estaba, también, pero estaba sin cámara también. Seguro, pues muchas bendiciones para todos. Para todas. Y bueno, disfruté, disfruté bien. Hasta la próxima. Y que tengan buenas noches. Igualmente, Justino. Un abrazo para todos. Bendiciones. Igual. Ya, gracias. Bye. Bye.